Aquí nos dan una matriz cuadrada ortogonal, que sea una matriz cuadrada ortogonal, lo que significa es que cuando multiplicamos la transpuesta por A es la identidad, lo que es lo mismo. ¿Esto qué me está diciendo? Que si cogemos la inversa de A, ¿cuál es la inversa de A? La matriz transpuesta. Es otro modo de reescribir exactamente lo mismo, ¿verdad? Esa matriz por la que multiplico y te da la identidad es la inversa de tu matriz A, o en este caso la inversa. Y me preguntan si este producto de matrices puede ser simétrico, si este producto no es simétrico cuando le ocurre algo, o que ocurre con la matriz. Si la matriz A es involutiva, si también es simétrica. Bueno, pues vamos a tratar de ver qué situación tenemos, ¿no? Es decir, podemos comprobar, como tengo tres opciones, vamos a estudiar qué ocurre con este primer producto porque aparece dos veces, ¿no? Entonces, comenzamos estudiando el producto que sería nuestro A menos I sub N por el A transpuesta más el I sub N. Venga, ¿eso qué nos dice entonces? Multiplicamos, nos quedaría A por la A transpuesta. Luego nos queda A por la identidad, que sería más A. La identidad por esto nos quedaría menos la A transpuesta. Y por último, identidad con identidad nos queda menos la identidad, ¿verdad? ¿Qué sabemos? Lo único que sabemos es que cada vez que aparezca la A transpuesta lo podemos cambiar, si queremos, por la matriz inversa, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tendríamos A por la inversa más A menos la inversa, o la transpuesta, me da exactamente... Esto lo voy a dejar porque me interesa, ¿vale? Y ahora nos queda menos la matriz identidad. ¿Qué ocurre cuando multiplicamos una matriz por su inversa? Que obtenemos siempre la matriz identidad. Y si tengo la matriz identidad y la matriz identidad restando, se nos cancelan y que nos queda únicamente todo esto fuera. Y tendríamos aquí simplemente la matriz A menos la matriz A transpuesta. ¿Vale? Ya sabemos cuál es el resultado del producto de estas dos matrices, ¿verdad? Entonces, sin embargo, para comprobar si este producto es una matriz simétrica, ¿qué ocurre? Pues tenemos que estudiar el A menos identidad por el A transpuesta más identidad. Todo eso transponemos y tú dices, espérate, espérate, esto lo hemos simplificado. Esto es la matriz A menos la transpuesta. Y eso lo transponemos, ¿verdad? ¿Y qué te queda? Transponemos A y la transpuesta y la transpuesta nos queda la propia matriz A. ¿Esto es siempre lo mismo que A menos A transpuesta? Hombre, siempre, siempre, para toda matriz A no, ¿verdad? Entonces, ¿puedo afirmar que esta matriz siempre es simétrica? No siempre. ¿De acuerdo? O sea, que aquí, ¿qué ocurre? Que esta segunda la descartamos, ¿verdad? De hecho, lo que hemos conseguido, si te fijas, es que esta matriz, ¿quién es? Es, en la matriz, menos A menos A transpuesta, ¿verdad? Entonces, realmente, hemos probado que es antisimétrica, ¿verdad? Claro. Aunque no, no me lo piden, pero bueno. ¿Vale? Esta la descartamos. ¿Y qué ocurre en el caso B? Si además... Tenemos... Que... A es simétrica... Entonces... ¿Qué relación hay entre la matriz A y la matriz A transpuesta? Son iguales. ¿Por lo que? ¿Qué ocurre cuando tú multiplicas la matriz A menos identidad por A transpuesta más la identidad? Que esto nos había quedado la matriz A menos A transpuesta. Y como es simétrica, esta diferencia vale la matriz nula. ¿Qué le pasa a la matriz nula? Que la matriz nula es una matriz simétrica siempre, ¿verdad? Caso muy sencilla. Pero claro. No hay manera que no sea simétrica. Que esta matriz siempre es simétrica, ¿verdad? Por lo tanto, también tenemos que descartar que si la matriz A es simétrica, esto puede no ser simétrica. No, es que te queda la matriz nula que siempre es simétrica, ¿vale? Claro, tú dirías, ostras, pues por descarte obviamente y tiene que ser la tercera. Bueno, vamos a estudiarla, ¿verdad? Es decir, vamos a ver que efectivamente esta tercera es la correcta. Taca y taca. Ahora, si la matriz es involutiva, si A cuadra de la identidad, vamos a probar que la matriz A también es simétrica. ¿Cómo probamos eso? Pues claro, en el C, por último. Si A cuadrado es la identidad, en particular, A por A, ¿cuánto vale? La identidad, ¿verdad? Pero cuando yo multiplico una matriz por otra y me da la identidad, es que entonces esa otra matriz por la que estás multiplicando es la matriz inversa, ¿verdad? Claro. ¿Por lo que? Y tú dices, no, no, es que estoy multiplicando la matriz A por otra a la izquierda. Significa que esta cosa por la que multiplicas a la izquierda tiene que ser la inversa de la matriz A. Entonces, resulta que la inversa es la propia matriz A. Pero, como la matriz A era ortogonal, teníamos que ¿cuánto valía la inversa de la matriz? Hemos dicho que la inversa de la matriz era la transpuesta, ¿verdad? Sí. Pues si aquí estamos diciendo que la inversa es la matriz A y aquí estamos diciendo que la inversa es la transpuesta, es que entonces ¿qué ocurre con la matriz A y la matriz A transpuesta? Que son iguales, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, si la matriz A es igual que la matriz A transpuesta, que mi matriz es simétrica, efectivamente, la respuesta correcta es cuando A se involutiva, también es una matriz simétrica. Efectivamente. ¿Qué ocurre con la matriz A transpuesta en 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 la matriz A transpuesta